Dímelo, dímelo, dímelo que necesito Dímelo que necesito Siento aquí en cada momento que vivo estás junto a mí Escucho tu voz, me dices palabras de amor cuando estamos los dos You're not around and all I see is clouds I wish that I could bring it to me You're my boy, I'm your girl, all I want in the world Without you I'm nothing Besame, I'm singing besame Come to me por favor You make me hard and crazy, my baby let's go Dímelo, dímelo, dímelo que necesito Sabes que, sabes que, sabes que eres un bandido Pero dímelo, dímelo, dímelo que necesito Sabes que, sabes que, sabes que eres un bandido Baby Say, the way you're making me feel is amazing Crazy Words can't describe what I'm feeling for you My rude boy, rude boy, I'm gonna do me this favor Say you love me, make you make me humane Your rude boy, rude boy, you make me na, 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 la, 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 la Besame, I'm singing besame Come to me por favor You make me hard and crazy, my baby let's go Dímelo, dímelo, dímelo que necesito Dímelo, dímelo, dímelo que necesito Sabes que, sabes que, sabes que eres un bandido Pero dímelo, dímelo, dímelo que necesito Sabes que, sabes que, sabes que eres un bandido Dímelo, 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 d